Nuestro Padre Celestial, en el inicio de nuestra meditación acudo a tu trono de gracia suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. 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 era el Espíritu del Hijo glorificado, entonces se aclara la referencia de Pablo que dice la comunión del Espíritu del Hijo glorificado. Más de 20 citas bíblicas haciendo referencia al Padre y al Hijo y una sola, supuestamente, los trinitarios apoyando la Trinidad cuando en realidad no lo es. La mayoría es absoluta. Si fuesen dos contra uno, bien, podríamos cuestionarlo. Pero son más de 20 citas bíblicas donde aparecen simplemente las salutaciones del Padre y del Hijo lo mismo que en las despedidas. Ahora, habiendo clarificado esto de las salutaciones y despedidas, vamos a ver cuántos seres aparecen en el Apocalipsis. Y, por ejemplo, hallamos en el Evangelio Eterno, en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, el cántico de los 144.000. ¿Cuántos aparecen? Veamos lo que nos dice la Escritura. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Dos. Padre e Hijo. Dos. Los 144.000 no serán trinitarios. Los 144.000 estarán adorando al Padre y al Hijo y tendrán en su mente su carácter. Veamos en el verso 4 del capítulo 14 también. Pero en la parte final. Verso 4 en la parte final. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para el ojín y para el Cordero. ¿Cuántos aparecen? Dos. Dos, hermano y hermano. No tres, dos. El primer mensaje de, supuestamente, de ese Evangelio Eterno en el cual enclova el triple mensaje angelical en el verso 7 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis nos dice diciendo a gran voz que met a Elohim y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién fue el autor material de la creación? El Hijo. Por lo tanto, en el primer mensaje de los tres echa por tierra la creencia de un Dios trinitario de un Dios en tres personas y nos dice te mete al ojín te mete al Padre porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel ¿Quién es aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? El Hijo. El triple mensaje angelical echa por tierra la Trinidad y solamente acepta la Deidad del Padre y del Hijo. El verso 12 del mismo capítulo 14 de Apocalipsis aquí está la paciencia de los santos ¿Quiénes son? Los que guardan ¿Cuándo? Hoy Tiempo presente guardan hoy los mandamientos de los jim y la fe de Yahshua. En los mandamientos de los jim no hay Trinidad hermano y hermana no tendrás dioses ajenos delante de mí dijo el verbo la palabra quien era uno con el Padre como lo vamos a seguir desarrollando en esta serie de la vida eterna. Veamos el milenio Apocalipsis capítulo 20 verso 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de los jim y de Yahshua y reinarán con él mil años. ¿Cuántos aparecen? ¿A cuántos adorarán los redimidos? ¿A tres? ¿O solamente a dos al Padre y al Hijo? Veamos en el cielo nuevo y en la nueva tierra del capítulo 21 de Apocalipsis versos 22 y 23 Y no vi en ella templo porque Yahweh el ojín todopoderoso es el templo de ella y el cordero 2 no 3 2 verso 23 La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria del ojín la ilumina y el cordero es su lumbrera Los redimidos en la tierra nueva en la nueva Jerusalén solamente adorarán al Padre y al Hijo Allí no entrará ningún trinitario de esta última generación veamos para concluir Apocalipsis capítulo 22 versos 1 y 3 y nos dice así después después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono del ojín y del cordero otra vez aparecen dos hermano y hermana otra vez aparecen dos verso 3 y no habrá más maldición y el trono del ojín y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán dos hermano y hermana nueve citas bíblicas en el Apocalipsis que nos hacen referencia al Padre y al Hijo nada más para concluir la reflexión de hoy para que podamos meditar usted sigue teniendo un punto común de doctrina con Roma con el mundo y con el protestantismo apóstata como es la trinidad puede ser parte del pueblo de Dios del tiempo del fin puede ser parte del remanente si tiene puntos comunes de doctrina con el mundo con el protestantismo apóstata y con Babilonia la grande la madre de las remeras sabiendo que el pueblo de los himes en la tierra no puede tener ningún punto en común de doctrina con ellos la verdadera deidad paso a paso estamos demostrando por la gracia de nuestro Padre Celestial que solamente son dos Padre e Hijo gracias gracias Padre Celestial porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación todo está en tus manos Padre para que se ha hecho todo conforme a tu voluntad en el nombre de tu Hijo amado te doy las gracias por ello amén bien mis amados hermanos y hermanas una vez más si nuestro Padre Celestial nos lo permite en nuestro próximo encuentro estaremos desarrollando recordando mejor dicho otro tema que hemos estado compartiendo y es hagamos la trinidad son tres hagamos son tres o hagamos es más de uno si hagamos es más de uno el Padre le dice al Hijo hagamos lo vamos a estar desarrollando si nuestro Padre Celestial lo permite en nuestro próximo tema hasta entonces que su paz sea con cada uno de ustedes un saludo